¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creerlo? Que al lado de sus brazos sin morir en la cruz ¿Quién iría en un momento de hoy? Y daría razón al corazón ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creer que por amor se entregaría en todo? ¿Quién iba a creer que su amor no espera en ese mundo? ¿Quién iba a creer que sólo él al entregarse? ¿Quién iba a creer que sería el sacrificio perfecto? ¿Quién iba a creer que traería paz al corazón? ¿Quién iba a creerlo? El que nunca publicó un disco Lo provoca que miles publiquen sus hechos Nunca grabó un disco Pero ha sido el nombre más usado en canciones Los nombres de artistas y reyes, filósofos y presidentes pasarán de moda Pero no el nombre santo de Jesús ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creer que por amor se entregarían todo? ¿Quién iba a creer que su amor traería esperanza al mundo? ¿Quién iba a creer que sólo él al entregarse sería el sacrificio perfecto Que traería paz al corazón? ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creer que su amor traería esperanza al mundo? ¿Quién iba a creer que por amor se entregarían todo? ¿Quién iba a creer que su amor traería esperanza al mundo? ¿Quién iba a creer que sólo él al entregarse sería el sacrificio perfecto Que traería paz al corazón? ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creerlo? Gracias por ver el video.